Que la testigo sea esa canción Si viene brome de abstinencia ¿Qué es lo que es? En este video queremos enseñarles Cómo combinamos trap con bolero Y claro está, queremos mostrarles La canción que hicimos con esta pista Hicimos una canción con un artista de acá de la casa Quedó criminal Y queremos como deconstruir la canción para ustedes Y que vean cómo fue el proceso No queríamos mostrarles esto así Pero es que no alcanzamos a documentar El proceso creativo de la canción Ya para las próximas tendremos cuidado Ya estamos grabando más Ya estamos documentando todo Pero nada, vamos a darle Tienen el servidor de disco raboja en la descripción Si se unen pueden subir los beats a un canal Que se llama Beat Suscriptores Y ahí estaremos reaccionando a sus beats Si es posible lo cambiaremos y todo eso Así que activo, lléguenle Este es el proyecto Lo primero obviamente fue el ritmo del bolero Luego lo siguiente que agregamos fueron las guitarras Están dobladas Están dobladas una izquierda y una derecha Las grabamos aquí Hicimos lo que pudimos la verdad Incluso Nota por nota Sí, grabamos nota por nota O sea, es una locura Hicimos un rasgueo también Los dedos ese día Horrible Combinado con el ritmo También agregamos como una top melody Con una guitarrita Y adivinen de qué plugin es Del flets El segundo preset Peace Fire, fire Aquí en la intro colocamos como Una especie de adelanto Que se ve en un bolero Sin el tune-ton No lo dejamos Y con la guitarra O sea Si bien suena a intro Pusimos un efecto aquí como de vinilo Fire Que no queríamos la típica intro Lineal Necesitamos algo más Un poco más movido También pusimos en la intro Un shaker Son de acá de la librería De las librerías de FL Studio Esto es un bajo Pero ya vamos para allá Y en ciertas partes del beat Pusimos una guitarrita abajo Que hiciera como una contra Sí Es el mismo preset en el flets Y esto es una Esto sí es de la guitarra real En la mezcla Le agrega profundidad Bueno, ahora vamos al coro Aquí ya metimos un sintetizador Roads Bien cabrón Criminal El sonido es del Analog Lab Y cuando lo pusimos Yo como que No sabía que poner de apoyo Porque eso sirve como de colchón No sé Y fui probando sonidos Hasta que me salió ese Acá El shaker principal Acá pusimos un snap Un kick También de las librerías de FL Studio Y aquí el bajo Si ven está como dividido Primero vamos con el patrón Es del flets Este ya suena más real Este lo sacamos Del plugin de Arcade Y créanme que no se siente La diferencia en la mezcla Estos son unos impactos aquí Algo breve Y para darle El último toque así de bolero Agregamos esta percusión También la sacamos Del plugin de Arcade Y antes de que entrara Toda la percusión O todo el coro Pusimos un pequeño fill Loco loco Y así suena Bolero yo Ese Rhodes ahí Está duro En este punto todavía La canción estaba O el beat Perdón Estaba como muy orgánico Y como era Lo íbamos a combinar con trap Queríamos algo más digital Un poco más moderno Algo más actual Eso Ahora sí Pasamos al trap Vamos al segundo coro Que el segundo coro Ahí sí ya está El trap loco Lo primero que agregamos Este loop También lo sacamos de Arcade Suena así El Rhodes Esta vez lo acompañamos acá Con otro teclado La misma percusióncita Aquí Agregamos una trompetita Criminal Escuchemos Esto fue un reto La verdad Buscar Esta top melody Cierto Es de un plugin Que se llama Sing Player Tiene varias librerías Es gratis ¿No? Sí Usé varios tonos De la trompeta Aquí usé uno Que es como Es como Que tiene bastante swing Sí Es como Súper estático Que si presionan La nota La suena Y ahí ya no suena más Tiene un swing Bien crimenado Eso El otro es Digamos tiene un poco Más de staccato Y el otro también Aún tiene más staccato Ahora viene la percusión De trap Hi-hat Hi-hat normalito Tomadito es negro Lo combinamos con el snap Un open hi-hat Que le dio toda la onda Y el kick Acompañando al bajo Que es el mismo Pero es un poco Más trapero Y así suena la percusión Y todo suena así Todo junto Este coro es increíble Acá hay un puente Que si hicimos algo diferente Escuchen Usamos el bajo Y el kick Acá uno Imitando como El toque así De un De un hi-hat Y aquí Aquí hay una batería real Cortes en la melodía El filcito Y otra vez al bolero Chile Y eso fue todo En cuanto al beat Ahora vamos a la mezcla Y a las voces Aquí ya estamos en la mezcla Que destacó acá Es que obviamente Ya suena mucho mejor Escuchen Lo hice sonar como No sé Buscaba esa sensación De antaño Si me entiendes Que sonara Pues viejo Porque es un bolero Si me entienden No sé si han escuchado bolero Yo si escuché mucho Para poder mezclar este tema Eso es lo que destaco De la mezcla en el beat Ahora les voy a mostrar La voz Más el beat Para que vean como suena Ísse Palo, palo Vamos con las voces Entonces tenemos la intro Tan fácil Tan fácil que juzgar Para el que no conoce Mi situación Así tal cual va En el resultado final Coros Ojo con esto En el segundo coro Y creo que el tercero También lo hicimos cantar igual No repetirlo Porque queríamos Que la intensidad Fuera subiendo Que cada coro Sea mejor que el anterior Ven Los versos Que estoico Estoico No fallan esos versos Ese marico Tiene un talento increíble Ahora Vamos con los de apoyo Que son izquierda Y derecha Aquí escuchen Pues obviamente Como se abre En el coro También están Estas voces También son de apoyo Son iguales Que las de acá Simplemente Que las seleccionamos Para esta parte Del verso Es que si se dan cuenta En el verso Hay silencios Queríamos que la hoja En ciertas partes Se quedara sola Como para que resaltara Muchísimo más Criminal, criminal Y son más sutiles Como para que le den Nada más esa sensación Se sientan Y no se escuchen tanto Acá en el coro Esta voz Es una arriba Como para que apoyara Bien el coro Y sonara aún más grande Un tip que les doy Es que no la sincronicen Al 100% Con la voz principal Que se desfase un poquito Le haga como un efecto Como que es diferente Si me entiendo Una voz diferente Que va ahí Otra voz de apoyo acá Esta voz de acá Es una bajita Así O sea Como susurrada Eso Como susurrada Y las armonías Suenan así Con la voz principal Suenan así Dime si no entiendes Amor Que tú no me haces Un favor Dándome más dosis De amor Ah y por cierto Acá se nos olvidó Decirle que pusimos Un riff bass Antes que entrara El segundo coro Haciéndome dependiente De vos Quiero olvidar Lo que fue No quiero depender Más de usted ¿Qué más? Acá hay una voz Que duplicamos Del verso Creo que es esta parte Suena acá Esta voz simplemente Tiene creo que un filtro De radio Y bastante river Y ya Es como un efecto Que quisimos poner Bueno fue idea De él Como para darle Ya finalidad Al tema Y por último Les mostraré El procesamiento Que usé acá En la voz principal Y que Al principio Para quitarle La nasalidad Y todas esas cosas Acá para quitarle El efecto de proximidad De ser Compresión Esto para darle Brillo a la voz Otro de ese Como para controlar Más esos Esos brillos excesivos Que él pronuncia Mucho la S Más IQ Para algunas resonancias Acá hice unas correcciones En las frecuencias bajas Y en las altas Y más IQ Aquí Sentía que sonaba Un poquito El efecto de proximidad Y eso es todo En cuestión de River Y delay Usé un Play River Ya en TikTok Tenemos un tutorial Creo que aquí En el canal también Les vamos a dejar Ambos tutoriales El de River y delay Aquí en la descripción Para que vayan Lo vean Y también nos sigan En TikTok Chido Ahora vamos a ponerle Una parte Para que escuchen Bien como quedó todo Quiero depender Más de usted Ser una prueba De superación Que la testigo Sea hasta que Si mi brome De abstinencia Es lo que causa Dejar de lado Los besos Que me tenían atado Es la más Peligrosa Adicción Misión Es dejar De defender De voz Y nada Eso fue todo En cuestión De cómo Hicimos esta canción Si quieren saber Algo más Específicamente O creen que Necesitemos enseñar Algún detalle Pues nos lo dejan Allá en los comentarios De un próximo video Haremos énfasis En eso Para que sepan Cómo lo hicimos O alguna sugerencia De cómo mostrar Nuestras canciones Para que sea Más interesante Para ustedes Y nada Fue un reto De verdad Hacer ese beat Hacer la canción En sí Pero sí Fuimos capaces Y ahora Nos sentimos capaces De hacer lo que sea Quien quita Salsa Trap Salsadril No sé Merengue Merengue Pero fue muy divertido Fue épico La verdad Nos gusta el resultado Es increíble A mí me gusta la verdad Mucho la canción Si quieren escucharla Tienen el link abajo en la descripción De primerito Junto con el Discord Vayan al Discord En serio Queremos crear una comunidad Increíble Reaccionaremos a sus beats Queremos crear una serie Para los artistas Ya lo hemos dicho En el video anterior Esperemos que les haya gustado Que los haya inspirado A experimentar Porque esto es súper experimental Súper criminal Síganos en Instagram En serio Vale Síganos por ahí Es más Te doy unos segundos Para que nos sigas en Instagram Y te suscribas al canal Vayan y escuchen la canción Y nada Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!